¿Qué? No, es una joda No me quemé, te dije que no me quemé ¡Sabía! ¡Sabía! A una, a dos y tres ¡Ah, yo sabía! Bueno, ya estamos en el aeropuerto Estoy por abordar Cada vez más cerca Faltan 24 horas para que Mi familia se entere Aquí tenemos bebitos Así que nada, estoy bien dormida Leo me dejó y me puso a llorar Porque las hormonas Matan, así que allá vamos ¿Lista para tu regalo? ¿Qué es eso? ¿Lista para tu regalo? Amor, ¿le va a gustar o no? ¿Le va a gustar o no? Te va a gustar, te va a gustar ¿Lista para tu regalo? ¿Qué crees que es? Si adivinaste ganaste 100 dólares, ¡ojo! ¿Qué crees que es? A ver, ¿qué crees que es? Algo que vos querías dijiste muchas veces Cuando estabas allá No son papas Papas de limón No son papas No son papas de limón Mirá el tamaño más o menos ¿Qué puede entrar acá? Un libro, un álbum de fotos No, pero vos nunca nos pediste eso No, no Aparte jamás te debería daría un libro porque tenés muchos Pero nunca te pedí nada Ay, qué hermosa caja Yo no les pedí nada Es verdad, es verdad Mira, Luna, ¿para vos qué? Ay, no ¿Y para vos? ¿Lista? Preparada Pero abrila así, así luego te ves Hasta 10 Hasta 10 Ay, no me escribieron la tarjeta Pues la podés reutilizar Pará, vamos a contar hasta 10 Está 10 ansiosa Uno Dos Tres Cuatro Un relento Seis Siete Por favor no te partes Nueve No es una joda No es una joda Es una joda No es No, para, para No es una joda, te juro más No, para, para, para No, para Pónete contenta Ay, mi amor Mi amor, mi amor Ay, mi amor Ay, Leo Vamos a ser papá Vamos a ser papá Leo, no es una joda como Marisol No, no es una joda Para, en serio No, no joda, no joda No, para, parece que estoy mareada Ay, dale, haz algo lindo, no Para ponerse mal Yo no estoy mal Yo no estoy mal, no estoy feliz Felicitaciones Que Dios lo llene De todo lo que le tienen hasta hoy siempre Porque es lo más hermoso que le va a pasar la vida No hay nada que sea más lindo Ay, parece que estoy viviendo un sueño desde esta mañana Te juro Te felicito, vas de la mejor mamá del planeta Va a ser abuela ¿En serio? ¿En serio, eh, Leo? No creen Ya empiezo a tejer Ay, por favor Ay, Dios mío, gracias ¿Mamá, qué haces? Ah, que... ¿Mi pis? No sé cómo se hace esto Qué alegría ¿Qué alegría? ¡Paparados! ¡Todos queremos algo! Estás en tu mejor momento, Leo ¿Tenemos un regalo? ¡Tenemos un regalo! Mejor momento de los últimos baños A ver si no adivinen qué hay acá Amor, ¿adivinen o no? ¡Yo no sé! ¡Ah! ¿Tú lo sabes? Yo no sé Según te voy Estoy también lo saben Estoy secuestrado ¿Sí lo saben? Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Ábranlo acá en el medio No, lo sé real, lo siento Ábranlo ¿Tiene miedo? ¡No le regañan! ¡Para, para, para! ¡Jero va a abrir! ¡Jero va a abrir! ¡Para, para! ¡No! ¡Una araña, boludo! ¡No le abrí! ¡Ya llora! ¡No, no! Ábranlo en el medio para que lo vean todos por igual No, yo... ¡Pero abrí! ¡Pero dale tú, tío! ¡Aquí, abrí, abrí! ¡Aquí, abrí, abrí! ¡Abro! ¿Tengo que sacar esto de abrir así? Me imagino que es un buen regalo, Leo de tanta preparación A la One Dale A la Chu A la Chu ¿Estás un plazo, Pablo? No, 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 no ¡Sabías! 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 ¡Vos también sabías! ¡Sí, ya lo vi que hoy ya! ¡Sabíamos! 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 Todo el camino vinimos hablando de eso ¡Sí! ¡Sabíamos! ¡Sabíamos! ¡Sí! ¡Somos tíos! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Bueno, a ver Mirá eso que trajo un regalo Para mi papá ¡Naaa! 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 ¡Preparado! ¡Listo! ¿Ya me estás filmando? Sí ¡No, Paula! ¡No me quemé! ¡No me quemé! ¡No me quemé! Mi tía, miren mi tía Mi abuela, frutillita Mi tía El arrocito ¿Estás preparado? Estoy preparado No estás preparado No estás preparado En sus marcas Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vení tía! ¡Muy no! ¡Estás preparada por ver! ¡El regalo ya! ¿Abrí, abrí? ¿Es este el regalo? Sí ¿Tengo que abrir? Sí ¡No! ¿Abrí qué? ¡Mira focha! ¡Pero abrí! ¡Mira focha! ¡Pero mira lo que dice acá! ¡Mira lo que dice acá! ¡Mira lo que dice acá! ¡Abuelo! ¡No me quemé! ¡Te dije que no me quemé! ¡Ya te dije que entraba eso! ¡Oh! ¡Te felicito! ¡Te re felicito! ¡Te re felicito! ¡Te re felicito! ¡Yo quemé! ¡Felicito! ¡No! 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 Y vos tía abuelas. ¡No te dios! Igual te digo que me va a decir tío, no me va a decir abuelo. ¡No! ¡No, no! Si me tienes que decir abuelo, te juro que lo voy a desheredar. Tío, soy el tío Omar. Bueno, gente, ya estamos en Puerto Rico. Puerto Rico. Vinimos para acá porque le vamos a contar a mi familia que... Estoy embarazada. Que Paula está embarazada. Sí. Y que vamos a ser papás. Acá, con mi antojo de strawberry. Y a Paula con... Frappuccino de Starbucks. Con sus antojos. Tengo más náuseas y vómitos que antojos, pero bueno. Bueno, vamos a ver cómo reacciona mi familia. Estamos saliendo ahora del aeropuerto. Nos está esperando la mamá de Leo afuera. Así que... Vamos a ver. Trajimos un regalito, mami. Y lo tenemos que firmar cuando te lo demos. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Estás lista? Sí. Estoy temblando. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok. ¿Estás listo? Aclarar una cosa importante. Que no sea broma, tengo otra cosa. No es una broma, no es una broma de nada. Que aclarar que no es una broma. No es una broma. Ok. No es una broma. Perfecto. A la una. Dejala que abra ella. A la una. A las dos. Y a las tres. Y a las tres. Levanta. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser que sea verdad! ¡No puede ser! ¡Pero yo no voy a pelear la gorra! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Si pudieras comerlo, Pablo me raya. ¡Ay, mamá! ¡Ay, felicidades, mi amor! ¡Ay, María! ¡Qué amor! ¿Cuándo se enteraron? No, el día después de la broma nos enteramos El día después de la broma Cuando te hicimos la broma, ya Paola está embarazada Viste que no era esto Aquí está, mira ¡Ay mira! Mirá aquí Ay Dios mío Señor Ahí está Esto fue ayer, eh Fue en la primera Contrasonida Ahí está, escúchalo Ahí está, escúchalo Sí, porque Siempre se escucha así bien fuerte Porque se está desarrollando ahora El corazón El domingo te hicimos la broma Y el lunes yo me empecé a sentir mal Mirá, viste Mal, mal, mal Y no, y la llamo a mi mamá Náuseas No, tenía como unos dolores raros Y la llamo a mi mamá y le digo lo que me pasaba y me dice No estarás embarazada Y yo, no mamá Le hicimos una broma a Marisol justo Y a la noche Luego se puso a hacer una carne Y me dio un asco Me dio un asco el olor Y ahí le dije Y ahí le dije Le andas compréme un test Y me hice sola en el baño Porque pensé que iba a salir negativo Y cuando vi el resultado me quedé así Bueno, va hacia la abuela Seguro que sí Un abrazo, un abrazo, un abrazo Muñeca, ¿estás contenta? Demasiado Bebé en camino No, van a ser en el 2025 Vamos a regalar algo No, le regalamos eso a Marisol A mami le regalamos Llegaste tarde para ver la sorpresa Para ver la sorpresa No, ¿cómo? Sí No, no es broma, no es broma Pero es broma, es cierto Mira Míralo ahí No Mira el amarillo Vale, dale Ay que bueno Ay que bueno Que bueno No, no, pero nada Ay mucho Ay mucho Yo no lo sabré. Ay, qué bueno. No es broma, es broma. Vamos a la tía, abuela. Tía, abuela, tía, abuela. Les traemos un regalo. Es para papi y para ti también. Gracias, mi amor. Estoy nervioso. Avanza. ¿Están listos? Ay, no. Ya arranca como los magos. Hay que generar tensión. Ay, Dios mío. Ok. Pero los dos a la vez. Habrán los dos a la vez. Todavía, todavía. A las tres. A las tres. A la una. A las dos y a las tres. Sácalo, 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 sácalo. Ay, lo que se pensaba en otro momento. Páganse el abuelo. Ya. Ay, lo amo. Ay que emoción Que me lo regalo papi Que sorpresa Que barbarito no bendicionero ¿Estas contento? Yo estoy feliz O mírala no sabemos todavía Don siempre dice que tu vas a dar marcha Le trajimos un regalito Ah porque tienen covid Le da ansiedad Es para el dia del padre Pero como esta jodido que lo haga Es para ti si Ah yo sabia Ay no estoy lento Ok tío Hola abuela ese se puede marizar Ustedes son los tíos El tío y el primo Y el primo Y el primo Cuatro pruebas de embarazo Te juro Cuatro pruebas de embarazo Se hizo cuatro Y las cuatro Dieron positivo El domingo le hicimos la broma a Marisol Y el lunes Y el lunes me hice la broma Le hicimos la broma Y al otro día ¿Estás en serio? Te estoy hablando en serio Te lo juro Te voy a montar la conversación ¿Por eso me diste para el ginecólogo? ¿Sí? ¿Sí? Ay no jodas ¿En serio? Ay no les creo Pero felicidades Se ve Ay se me escuno aquí Qué emoción Felicidades Gracias Gracias Todo va a estar bien Vas a tener muchas cambios De emociones Laura Vas a tener un primo Un primo Vas a tener Una bendición Disfrútalo Sabes que Aquí vamos a estar Para todo lo que necesites ¿Ok? De verdad Cuenta con nosotros Vas a tener miedo Porque es normal Pero mira Te lo vas a disfrutar O sea No eres la única Que pasa por esto O sea Vas a ser una madre Uff Durísima Durísima O sea Ay qué emoción De verdad Cuenten Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a ser papás No Y yo que te decía ahorita Que la señora me estaba preguntando Y yo No Ay qué bonito Abuelo, dale un abrazo a tu abuelo, dale un abrazo a tu abuelo, dale un abrazo a tu abuelo Abuelo, vas a ser bisabuelo 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 otra vez Bisabuelo Bisabuelo Bisabuelo, unas palabras para tu bisnieto Bueno, yo contento, yo le decía a Milero que hagas a tu mano cuando Lionel y Pablo le van a dar un bisnieto, una bisnieta, ¿verdad Milero? Yo no lo creo hasta que yo lo vea No, ahí está, ahí está ¿Cuánto yo me alegro? ¿Cuánto yo me alegro?